Nos están matando de hambre, nos están matando de hambre, de sed, los muchachos nos vamos a la escuela, vamos, por la calle a todo el mundo, queremos agua y azúcar, vamos, y comida, coño, que nos están matando de hambre. Queremos agua, queremos comida, nos están matando de hambre y sed, gritaban estas mujeres en Maicí. En un acto de total desesperación, este grupo de mujeres salieron junto a sus hijos a protestar contra la gestión gubernamental y denunciar las condiciones extremas de hambre y sed que enfrentan en su localidad desde hace una semana. Por eso es que nos decidimos tirar para la calle porque aquí hay dos cisternas que ellos hicieron, una grandona que hicieron y una cabía de la secundaria anterior y es por gusto porque no le han dado solución a nada y todos los días lo están elevando y elevando. Yadiuska Domínguez publicó en su cuenta de Facebook las imágenes y contó a Martín Noticias la intimidación de la que fue objeto por los órganos represivos del régimen. Llegó la seguridad del estado y me apartó, me llamó. Entonces, de lado allá de la carretera estaba todo lleno de policía y todo. Vinieron y me dijeron que si yo seguía subiendo videos me iban a buscar todas las cosas de mi vida, todas las cosas iban a averiguar y lo iban a subir también a internet. Y dice, no, te estamos diciendo porque si tú sigues haciendo videos tú puedes ir preso, porque ese es delito. Los ánimos se caldearon cuando agentes gubernamentales se presentaron para apartar los tanques y bidones que obstruían la vía pública. Vino el primer secretario del partido, vino la del agua, vino todo el mundo, vino ayer aquí, vinieron personas para aguantarnos, seguridad del estado para aguantarnos. El jefe de la policía vino y quiso darnos a mí, a mi hija y a mi mamá. Eso es un delito, que le rompió los cubos a los vecinos. Al cierre de este informe nos comunicó Yadiuska que había sido citada por la policía política. Si vienen a buscarnos, nosotros vamos, si no, no vamos a gastar el poco dinero que nos hemos hecho recogiendo café para comprarle comida. A los niños de nosotros para ir allí a la policía, porque el deber del coronel es venir a donde nosotros, porque la comunidad prácticamente entera se tiró a la calle, no nosotros ir allí. Luis Guardia, Martín Noticias. Gracias. Gracias.